Bueno, gracias, gracias por este espacio. Un saludo a las senadoras, al señor superintendente, al señor, al doctor Félix, demás asistentes. Bueno, como se señaló, el día de ayer se evidencian serios problemas en la gestión de los recursos, retrasos en los recursos de presupuestos máximos y su insuficiencia de la UPC, que han deteriorado la cartera de todos los agentes de la cadena, incluida la industria farmacéutica, la innovación que represento, porque nosotros somos proveedores de tecnologías en salud. Acá es muy importante avanzar en una revisión de los cálculos de estas dos bolsas, como ya lo han venido comentando, y también preguntarle al doctor Félix que si bien usted hoy acaba de señalar que los retrasos de los pagos de presupuestos máximos, digamos, que están al día, de todas maneras esos retrasos generan serios inconvenientes en la cadena y principalmente en los pacientes. Entonces, creo que eso también es un tema que hay que examinar con cuidado. Es necesario encontrar soluciones para garantizar el hoy de la sostenibilidad y, por supuesto, el largo plazo del sistema de salud. Yo quiero insistir en algo que ya decía ayer y es que el sistema necesita mayor trazabilidad sobre los recursos, desde la ADRES hasta el último punto o hasta el último eslabón de la cadena que somos los proveedores. Para esto, entonces, hay que hablar también del fortalecimiento de los sistemas de información financiera y contable. Yo quiero retomar lo que decía la doctora Diana Cárdenas respecto a la no incorporación en la reforma de consideraciones sobre las nuevas tecnologías. Yo quiero insistir en que la innovación no puede ser considerada como una presión financiera para el sistema de salud. Los pacientes en Colombia definitivamente no pueden perder la oportunidad de acceder a tratamientos innovadores que, de acuerdo con el criterio médico, son requeridos para que recuperen o mejoren su salud. El medicamento innovador debe ser entendido como lo que representa para generar eficiencias y ahorros en el sistema. Los medicamentos cuentan con una amplia y rigurosa metodología de regulación de precios que ha controlado más del 60% de las presentaciones que se comercializan en el país. De esto no se habla, se habla de los altos costos de los medicamentos, pero no del sistema de regulación que existe y que en muchos casos, para algunos de nuestros afiliados en AFIRO, significa que se controle más del 90% de su portafolio. Es importante recordar que, de acuerdo con el BID, los medicamentos en general en el sistema representan el 20% del gasto en salud en Colombia. Pero, como podemos ver en muchas intervenciones del gobierno, pues se sobredimensiona nuestra participación en el sistema. Pero creo que, definitivamente, cuando se habla de eficiencias, de ahorros en el sistema de salud, debemos encontrar un marco de sostenibilidad que no se enfoque tanto o exclusivamente en este punto de la cadena. Debemos empezar a pensar, y esto también hablábamos algo ayer, en mecanismos tales como los modelos de acceso innovador para la incorporación de la innovación. La ley estatutaria en salud precisa que el derecho debe ser progresivo, para lo cual tenemos que tener una política pública que determine, frente a aquellas tecnologías en salud que, de hecho, respondan con efectividad y eficiencia a los problemas de salud que no están pudiendo ser incluidos de manera inmediata en el plan básico de salud que se paga con la UPC, un plan de implementación gradual, teniendo en cuenta las condiciones de salud de la población, la evidencia científica y los recursos disponibles, tanto en materia de talento humano, infraestructura y los recursos financieros. Debemos, entonces, avanzar en una senda de largo plazo con medidas que generen eficiencias, por supuesto, que reduzcan desperdicios y que identifiquen nuevas fuentes de financiación. Doctor Félix. Esto sumado a la claridad respecto al crecimiento del gasto para los próximos años y los esfuerzos para aumentar la formalización laboral, teniendo en cuenta las, y esto ya también lo ha hablado la doctora Diana Cárdena, las proyecciones de envejecimiento de la población asociado a una mayor probabilidad de enfermedades crónicas y la necesidad de nuevas tecnologías para atender esos retos. Nuevamente señalamos la importancia de reconocer el valor terapéutico, entonces, de las nuevas tecnologías, con base en una metodología que incorpore criterios valorados por los pacientes, que son los más importantes, los que determinan los pacientes y, por supuesto, los que determinen los médicos. Esto quiere decir utilizar metodologías conocidas como metodologías multicriterio, que toman en cuenta otros factores diferentes necesariamente al precio, si no a temas de calidad de vida, a resultados que sean en realidad valorados por los pacientes, porque al final del día los resultados en salud tienen que estar centrados en los pacientes, que son quienes entregan la información de los resultados. Esto requiere entonces nuevamente un sistema de información interoperable que permita una mayor trazabilidad y que tenga en cuenta todos los aspectos que mencioné anteriormente.